En el municipio de Pensilvania, las selecciones de Manizales y Marmato disputaron la final de la Liga Caldense de Fútbol, en la cual la selección Manizales resultó campeona departamental en la categoría infantil. Según sus participantes, estos escenarios deportivos son importantes porque permiten a la región promocionar sus jugadores al fútbol profesional y apoyar el deporte en los distintos municipios del departamento. Quedamos campeones, hicimos un fogueo en Manizales con Villamaría, Chinchina, Palestina. Logramos llegar a esta instancia donde nos encontramos con tres rivales muy bien organizados, un torneo excelente, hoy nos tocó jugar la final contra Marmato y pues somos los actuales campeones departamentales en la categoría infantil. ¿Qué expectativas tiene más, o sea, más como el de aquí de Pensilvania, de cerca de los jugadores y cree que esto fomenta más el deporte en el municipio de Pensilvania a nivel de Caldas? Bueno, sí, claro. Nosotros pudimos observar el primer encuentro cuando tuvimos la oportunidad de enfrentarnos contra la selección de Pensilvania. Vimos tres jugadores muy importantes, de buena talla, con buenos argumentos y muy buena estrategia para jugar al fútbol. Pienso que deben tener una opción y una oportunidad de llegar a la ciudad y poder estar en los grandes clubes para poder promocionarlos al fútbol profesional. Lo otro es que a través de esta práctica deportiva, estos torneos, estos eventos, se masifica mucho más la parte deportiva y vamos a optimizar lo que es el tiempo libre de nuestros deportistas. Le damos una opción de lúdica y recreación a las personas que vienen a observar este espectáculo y apoyar el deporte en el municipio.